11.45, nos quedan 15 minutos hasta las 12, intentando confirmar que ha ocurrido en la base militar de Torrejón de Ardoz. Ya saben que hace unos segundos les contamos que parece ser que se ha estrellado un F-18, un avión caza, durante una maniobra de despegue y hasta el momento no se ha podido confirmar si el piloto ha fallecido o no. Nos llegan informaciones contradictorias porque por un lado tenemos un pésame por parte de delegación del Gobierno de una información que, como les digo, todavía no hemos contrastado. Nosotros seguimos aquí, por supuesto, para todas las novedades que se vayan produciendo, porque también tenemos la mirada puesta en Reus, en la sede del 112. Les contábamos que la Guardia Civil se ha desplazado hasta allí, está interviniendo sus archivos, sus documentos y sus comunicaciones para ver qué se dijeron los mozos durante la jornada del 1 de octubre. Pero está aquí Laura Herrero, vamos a cambiar el tercio y ahora lo que vamos a hacer además, no sé si relajarnos o todo lo contrario, porque nos trae una invitada que me da la sensación de que nos quiere poner en forma con el yoga, pero además moviéndonos mucho. Buenos días, bueno, Laura, preséntanos a Stacy y cuéntanos en qué consiste la disciplina deportiva que ha ideado y que además, solo viéndola a ella, me da la sensación de que realmente funciona, físicamente. Pues sí, ella es Stacy Viva y vas muy bien encaminada, porque yo fíjate que practico varios deportes, intento probar las que traemos aquí y el yoga lo he intentado, he ido a Hot Yoga, he intentado dar varias disciplinas de yoga y no hay manera, me aburre. Yo sé que haya mucha gente que le gusta, a mí me encantaría que me gustara, porque en Instagram queda ideal poner fotos haciendo yoga, pero no hay manera. Ahora le pregunto a Stacy, Laura es nerviosa, ahí donde la vemos, Laura es una persona nerviosa, es una persona inquieta que mueve las piernas, que está de un lado para otro y a lo mejor tiene que ver con eso y por eso necesita una disciplina en la que la metan caña, por decirlo de alguna manera. Sí, meten mucho caña. Es para gente como tú, gente que a lo mejor nunca ha hecho yoga o pensó que yoga no era para ellos. Claro, es eso, que es como que te falta algo, como que aburre, no puede ser, mira que es bonito y no hay manera. Claro, claro. Y lo que hago yo, eso, Viva Yoga Sculpt, es de clase, combina lo mejor de yoga con el fitness. Sí, eso, yo en cuanto he visto la página he dicho, esto va a ser lo mío. Sí, sí, y lo que hacemos es, empezamos como un calentamiento, ¿no?, para calentar el cuerpo. Después hacemos postures de yoga y postures de yoga con pesas, ¿no? Esa es la clave, con pesas. Claro, y trabajamos toda la parte detrás, ¿no? Porque normalmente en yoga no trabajamos tanto los músculos detrás, y es muy importante. Sí, para la espalda, la postura. Claro, y sobre todo porque estamos en nuestros escritorios todo el día, así, ¿no?, con los ordenadores. Sí, delante del ordenador, sí. Y después hacemos abdominales, pecho, glúteos, hacemos un poco de cardio, biométricos, y después equilibrio, esterimientos y relajación. Es una clase completísima. Sí. Tienes de todo, por eso es lo que yo te decía con el yoga, vale, si haces posturas, estiras, pero me faltaba un poco, pues, meterle un poquito de cardio, que ya que estás haciendo una clase también trabajes el corazón, meter también unas pesas para que ya de paso hagas también un poquito de músculo y tonifiques. O sea, es que lo tenemos todo en tus clases. Sí. Y es muy importante trabajar los músculos, ¿no?, con pesas, porque no nos gusta a mí, por ejemplo, ir al gimnasio y levantar pesas. Sí, los hierros, ¿no?, que dicen. Claro, claro, pero es necesario, ¿no?, sobre todo gente como de mi edad y también de todas ciudades, ¿no? Sí, porque hay que ser fuerte. Yo, mira, siempre pongo el mismo ejemplo y ahora mismo, pues, yo qué sé, yo con mi edad puedo ir perfectamente al supermercado y hacer cosas, pero lo que quiero es que cuando yo sea mayor pueda ir al supermercado, cargar con mis bolsas, llevarlas a mi casa y poder ponerlas en las estanterías. Claro. Y eso es muy buen punto, ¿eh? Sí. Porque, claro, la clase es muy funcional, ¿no? Te ayuda, por ejemplo, con la postura, ¿no?, de sentar en el avión o, por ejemplo, en tu escritorio. Levantar bolsas, como dices tú. Sí. No, correctamente, porque hay maneras de levantar y después levantarlos correctamente. Sí, y hay maneras de destrozarse la espalda mientras lo levantamos. Claro, claro. Y también como, con reflejos, ¿no?, si estamos caminando y tropezamos, ¿cómo evitar una caída? Claro. Sí que se ve mucho, sobre todo en gente que va siendo mayor, esa típica caída por la calle. Dices, no sé si va por la calle y me caí y de repente te has roto la cadera, te has lesionado un brazo y son caídas tontas la mayoría. Claro, claro. Pero es porque no estamos en forma y no nos enseñó cómo ponernos y colocarnos. Sí, porque eso es uno de los puntales del yoga, ¿no? La postura, esa postura que, por ejemplo, nosotros aquí vamos perdiendo a lo largo de las horas o todas las personas seguramente que trabajan con un ordenador delante nos están entendiendo ahora mismo, ¿no? Ese irnos achicando poco a poco, ¿verdad? Nos hacemos pequeñitos, nos vamos acomodando, nuestra columna se va curvando y al final acabamos hechos una S o una Z, ¿no? Como un camarón, yo siempre digo la postura de camarón, ¿no? Que no queremos. Sí, efectivamente, sí, nos vamos encorvando. ¿El yoga evita eso? Sí, sí, porque alineamos los músculos, los huesos, las articulaciones. Siempre estamos buscando líneas en el cuerpo. Eso es fundamental. También, fíjate, interesante que tu postura afecta tu estado de mental. Así que si estás sentado todo el día, ¿no? Como de camarón, ¿no? Empieza a afectar tu mente. Tú me dices el de camarón y yo estoy pensando en el camarón, en el bicho. Vaya confusión. Yo estoy pensando en un langostino. No, en el corvado. Así es. En el corvado, ¿no? Tú estás pensando en el pensador, claro. Sí, sí. Pero nos ayuda muchísimo alinear el cuerpo, incluso cómo ponernos de pie, porque a veces, muchas veces estamos caminando mal mirando el móvil. Sí. Y no estamos bien colocados. Y la parte mental, porque yo hay una parte, igual que a Laura el yoga le parece que es demasiado tranquilo y que ofrece demasiado relax y que ella necesita algo más de movimiento. Yo lo que no necesito es nada mental. A mí eso de tener que inspirar, respirar y dejar la mente en blanco, yo soy incapaz. Yo entiendo que hay muchas personas que pueden hacerlo, pueden meditar, etcétera. Pero yo estoy haciendo ejercicio y estoy pensando en lo que vamos a ofrecer a los oyentes mañana. Si tengo que ir a por los niños al colegio, es decir, haces una mezcla ahí que te impide estar centrado. Lo que tú nos ofreces es precisamente bueno para eso. Sí, sí. Porque, bueno, en la clase tienes que estar muy atentos, muy atentos, ¿no? Primero. Pero es cómo hacemos la conexión entre la mente y el cuerpo. Lo conectamos a través de la respiración, ¿no? Eso es lo que nos conecta. Y cuando enfocamos en la respiración y el movimiento, dejas pensar del pasado y el presente. A mí una cosa que me funciona tan bien, a dejar la mente en blanco, son precisamente las clases con música y con música divertida. Porque si estás pensando en la postura y además estás escuchando la música, ya no me cabe nada más para pensar. Y tú en tus clases, otra de las diferencias con otras clases de yoga es que tú pones música. Sí, pongo mucho esfuerzo en mi música. Sí, es una coreografía bien pensado, ¿no? Porque cada... La clase tiene un tema. Sí. Y empezamos con un tema, una intención para la clase, ¿no? Cómo queremos aparecer ese día, por ejemplo, ¿no? Y la música empezamos como subiendo una colina, ¿no? Empezando subiendo y llegamos y bajamos. Y la música sigue esa coreografía. La clase para mí tiene que ser una experiencia muy buena para el cliente. Sí. Porque si no disfruta, no vas a seguir. Ya. No vas a continuar. Suele pasar. Y es muy importante, si no es mi clase, encontrar la cosa que te guste, ¿no? Para seguir. Porque tenemos... No hay days off. Hay que seguir. ¿Y cuál es el nivel medio que tenemos que tener físico si queremos entrar en una de tus clases? ¿Podemos ser absolutamente amateurs? No tener ni idea, no haber hecho nunca nada. ¿O se requiere un poco de preparación? Por lo menos, cierta conexión muscular. No, no. Lo interesante, mi clientela es muy interesante. Tengo gente muy activa, muy deportistas, atletas. Después tengo gente que nunca ha hecho nada en su vida. Y siempre me sorprende que tengo estos grupos tan diferentes. ¿Y se puede hacer una clase con una persona muy preparada y otra al lado que no haya movido nunca músculos? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque primero hay muchas modificaciones en la clase, ¿no? Yo ofrezco modificaciones en todas las posturas, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque nuestros cuerpos son diferentes. Claro, es como cuando estás haciendo una postura y te dicen, tienes que llegar hasta los pies estirando. Y yo soy incapaz. Entonces, bueno, te dan otra postura y dices, bueno, no me siento tan mal. Sí, y además a veces eso te quita de hacer el ejercicio, ¿verdad? Porque te sientes tan frustrado que al día siguiente prefieres no volver. Y vas a la caza de un deporte que no está hecho a tu altura y nunca lo consigues. Claro, claro. Te desanima. Y es, tiene que estar tu experiencia, tu clase y dejamos el ego afuera. Sí. Y luego aparte estamos hablando de Viva Yoga School, que es con pesas, pero también tienes más modalidades, por ejemplo, con barra. Esto me ha llamado mucho la atención. Sí, Viva Barra School. Y eso es una fusión de la barra, de ballet y de yoga. Y es una mezcla que trabajamos ejercicios en la barra y fuera de la barra. Trabajamos muchísimo las piernas, los adaptores, el suelo pélvico, los glúteos, los abdominales. Y después trabajamos la parte de arriba. Trabajamos los rombuedes, los trapicios, los lats. Sí. ¿No? Porque la barra, ¿qué papel juega? Porque tú me dices que tengo una barra haciendo yoga y digo, perfecto, porque así me apoyo, porque mi equilibrio es cero y ya no me caigo. Pero me imagino que aquí la barra no juega ese papel. Bueno, a veces sí. Sí, puede ayudar con el equilibrio. Pero lo que hace la barra es, te pone en una postura, te levanta, te levanta. Te cambia la postura. Y te estierra. Sí, efectivamente. Y cuando lo tocas, subes. Y luego, ¿se consigue definir músculo o es un ejercicio que tampoco nos pone demasiado Angelina Jolie en Tomb Raider, que no es lo que buscamos? No, no. Es... Aumenta la masa muscular, pero sin añadir volumen. ¿No? Y... Nos tonificamos, pero no llegamos a ponernos pues como las mujeres estas que vemos de culturismo. O sea, no llegas a coger ese músculo. Pero... No. Que eso nos gustan a pocos. Claro. Pero la tonificación así bonita de unos músculos marcaditos, pero bien, que se ve que es un cuerpo tonificado, eso sí que se consigue. Eso. Eso. Y también te ayuda con la flexibilidad, la resistencia, ¿no? La claridad mental. Y lo que dice Laura, y a subir las bolsas de la compra. Que es muy importante. Muy importante. Bueno, pues Stacy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras. ¿Dónde podemos practicar esta modalidad de yoga? Bueno, se puede practicar... Yo estoy en dos centros. Estoy en House of Beauty, en Barrio Salamanca. Ajá. Y en ICTRA, en El Viso. Y para más información es StacyViva.com. Perfecto. StacyViva.com. Gracias por habernos visitado. Gracias a vosotras. Y a Laura por haberla elegido. Y nosotros nos vamos a despedirnos sin antes facilitarles la poca información adicional que nos llega respecto a ese accidente del que les informamos hace escasamente 30 minutos. De momento, la única confirmación por parte del Ministerio de Defensa es que un F-18 del Ejército del Aire ha sufrido un accidente durante la maniobra de despegue dentro de la base aérea de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid. Como les he dicho hace un rato, no existe confirmación oficial alguna de que el piloto haya fallecido. Y se están investigando, por supuesto, las causas del siniestro que se ha producido, como les decía, durante una maniobra de despegue de uno de esos aviones caza en la base militar de Torrejón de Ardoz. Por supuesto, se quedan ustedes en manos de los servicios informativos de Es Radio, donde les vamos a dar toda la información al minuto. Y tienen en libertaddigital.com todas las actualizaciones. Nosotros les dejamos en sus manos, volvemos mañana a las 6 en punto, estará aquí con todos ustedes Federico Jiménez Losantos, así que pásenlo bien.